Morral de mi memoria Cual estaba que era quien me amaba tanto Es fácil, morral de mi estrellando La otra me olvidó, que odia más y más Morral de mi memoria Morral de mi memoria Voy a avanzar con una cabeza que me mantenga Vino que haría más y más No lo avance Porque me fue preciso Y voy a llevar todo la mujer Que a mí me lo prenda Y voy a usar una chatarrita que me completa Lo de l'albidón que haría más y más Lo de l'albidón que haría más y más LaLE aldeón que haría más y más ¡Felicidades! ¡Felicidades!